Pasamos a lo más reciente en el caso de James Holmes, acusado de la masacre en el cine de Aurora el 20 de julio del año pasado. Esta mañana el juez a cargo del caso decidió permitir más tiempo a los abogados de los defensores de Holmes para la evaluación psicológica del acusado. Sin embargo, el juez Carlos Seymour no quiere aplazar el juicio que está pautado para el 3 de febrero del próximo año. El plazo para entregar los resultados de la evaluación mental de Holmes será el 16 de septiembre.